El núcleo creador de la nueva estética está cifrado en las comunidades culturales que han guardado su originalidad primera y que denominamos hace decenios como las comunidades que poseen una cultura que en ciertos momentos históricos se tornan en cultura popular revolucionaria y vuelven a comenzar un proceso creativo, por ejemplo, como el sandinismo nicaragüense bajo la inspiración de Ernesto Cardenal que fue nombrado ministro de cultura y que lanzó todo un movimiento de estética popular pintando, haciendo escultura, poesía y entonces es un pueblo que empezó a producir arte propio o el zapatismo mexicano con clara conciencia de su creatividad estética gracias al así llamado submarcos en la literatura porque tiene una pluma que expresó una revolución social de gran belleza literaria en estos casos la comunidad educa al artista y crea lo que hemos llamado una estética obediencial es necesario ponerse a la escucha del pueblo y captar el concepto, la experiencia y las obras de arte que el pueblo ha producido a todos los niveles desde el arte culinario, la comida, hasta el arte textil, el vestido, la arquitectura del pueblo cuando es auténtica y no suburbana y destruida o es decir cuando captamos la creatividad popular estética en estos casos la comunidad educa al artista y crea lo que hemos llamado eso la estética obediencial porque el artista escucha al pueblo y capta su manera de ver la belleza que ha sido negada por lo tanto es novedosa expresar simplemente lo que el pueblo ha vivido durante siglos y ha sido negado como el no ser del ser de la estética occidental Kant en la crítica del juicio dice que la obra de arte es un modo de representación que estimula la cultura de las fuerzas espirituales para la comunicación social que exige al espectador un juicio estético de gusto pero que tiene por causa creativa la imaginación como facultad creativa en Bildungskraft claro, piensa en la imaginación de los genios pero no piensa en la imaginación popular que crea la belleza de una cultura y por eso que el genio nace en una cultura y no es un individuo que desciende del cielo con una inspiración genial no nace de un pueblo y expresa lo mejor de éste por ello para juzgar los objetos bellos como tales se necesita el gusto dice Kant de acuerdo para el arte se necesita comprender la belleza y para producirlos la belleza el genio pero vuelvo a repetir ese genio no es un individuo solitario que crea sino que es un individuo que en una comunidad expresa la comprensión de la belleza de esa comunidad una estética de la violación debe recordar el testimonio de por ejemplo la comunidad maya zapatista en primer lugar nos hablan entre comillas en un relato ciertos artistas extranjeros llegaban a la comunidad maya para esos artistas algo exótico por su arquitectura el color de sus vestidos y hasta la piel de esos indígenas por la naturaleza tropical bellísima y abundante para realizar la teoría del artista producir una obra de arte acorde con esos contextos maya el artista en este caso se comporta como un singular y como un genio kantiano no advierte que su individualismo moderno al igual que Kant está determinando su creatividad claro que preguntará a la comunidad sobre su historia sobre sus costumbras etcétera para plasmar todo aquello en su obra de artista que viene desde afuera y de arte que ofrecerá a la comunidad como objeto de lujo cultural pero la comunidad de inmediato pone en cuestión a ese artista individualista que viene desde afuera para mostrar una obra de arte como el pretendido genio al origen mismo de su creatividad y dice el texto de un autor los hermanos y hermanas pintores de afuera que llegan llegan a pintar lo que ellos querían o pensaban pero no no dimos cuenta de que al final no los entendíamos porque ellos solo sabían lo que iban a mostrar fin de cita el genio tenía su proyecto para la comunidad pero la comunidad con plena autoconciencia de ser el sujeto colectivo de la creación artística debió disciplinar a esos artistas extranjeros llegados a su comunidad para integrarlos a su comunidad comillas después se les pidió que juntos juntos se haga lo que nosotros queremos expresar entonces se empezaron a formar equipos de muralistas el artista que venía a crear un arte para los zapatistas formó parte con los indígenas de una comunidad de muralistas que aprendían a dibujar pero sus temas con sus colores y con sus capacidades es decir cada equipo de muralistas sin experiencia pictórica pero con mucha memoria de sus tradiciones comenzaba a ser su propio camino estético comunitario es de notar la claridad epistemológica de estos artistas populares el pintor especialista que vino de afuera ahora era integrado pero para ayudar a los miembros de la comunidad a comenzar a pintar con sus propias reglas y pautas es como el cantor que comienza a cantar con su propia voz su ritmo sus reglas o el constructor que fabrica su casa desde el modo de ponerle en pie según su tradición o la que confecciona un vestido con los bordados ya conocidos desde el tiempo de las abuelas etcétera es la comunidad el pueblo el que ya conoce el contenido de la obra de arte y desea aprender a crearla el pintor extranjero hay un dicho que dice oh pintor ¿por qué no pintas angelitos negros entre negros ¿por qué el pintor pinta angelitos blancos y demonios negros? entonces el pueblo le dice un poco al pintor ¿por qué no pintas angelitos negros buenos y a los demonios los pintas de blanco? o es decir es una crítica del racismo del pintor extranjero es la comunidad el pueblo el que ya conoce el contenido de la obra de arte y desea aprender a expresarla como obra de arte el pintor extranjero se ha transformado en el sujeto de una estética obediencial como en la política el poder es también un poder obediencial escucha al pueblo y obedece sus necesidades para servirlas el artista también escucha del pueblo los grandes temas que tiene y la manera de expresarlos y los ayuda a expresarlos pero entonces el artista es una capacidad creativa obediencial al genio de un pueblo dimos vuelta al tema no es el gran genio individualista sino la genialidad estética del pueblo siendo entonces la comunidad la sede creativa de toda obra estética como lo que fue siempre desde hace siglos y milenios en todas las culturas de la humanidad el ser la sede originaria de la capacidad creadora es lo que denominamos analógicamente en la política la potencia estética la potencia estética es la el poder de crear en política lo nuevo ahora en cambio sería justamente no la potencia política sino la potencia estética que debe ser en el pintor profesional una potencia obediencial y en el pueblo una potencia creativa en sí misma no escuchando a otro sino escuchando la comunidad la comunidad estética no es la que obedece las reglas de los genios kantianos sino que son los miembros de la comunidad como el sujeto de la potencia estética que crea dando el contenido histórico estético a las obras los que obedecen son ahora los genios profesionales transformados en artistas obedienciales es el pueblo el que crea en última instancia aún von Beethoven el gran músico fue un oyente un obediente del canto de los campesinos alemanes que festejaban la vendimia junto al río Rhin su inspiración de Beethoven el asombro de la aicesis del creador no le vino por estar en la ópera sino por la experiencia emotiva y creadora del pueblo simple alemán que festejaba la vendimia junto al rino y supo escuchar ese canto danzado con un oído estético educado y genial y entonces compone la novena sinfonía y el canto de la alegría que es realmente una experiencia enorme de la alegría de la contemplación de la belleza y por eso que dice un dicho semita que el maestro cada mañana se despierte con el oído atento del discípulo quien es el maestro del maestro el pueblo el pueblo es el sujeto colectivo del gusto y por esto los gustos en principios son comunitarios y dice no están escritos los principios de un pueblo el gusto si están escritos es lo que le gusta a un pueblo y el genio lo realiza plenamente pero a partir del gusto de su pueblo así como un árabe gusta una tortilla de trigo de una cierta forma y con una cierta manera de coacción cocción o de cocina y un azteca le gusta la tortilla de maíz de otra forma y consistencia los gustos son culturales comunitarios aunque pueden haber diferencias individuales dentro de la comunidad solo en ciertos aspectos y como excepción por lo tanto Kant no tiene razón los gustos tienen principios y los principios son los gustos de un pueblo pero no es cierto que sobre gustos no haya nada escrito dicho juicio es propio del individualismo moderno solipsista ya que siempre responde a una base común solidaria es por ello que en una cultura eurocéntrica los gustos culinarios considera a de otros pueblos coloniales como comidas primitivas no comibles y les causa náuseas es decir no son los gustos propios ciertamente la estética tiene reglas comunitarias históricas pero flexibles dentro de ciertos límites y a causa de lo indicado concluyen los mayas en Chiapas que comillas ahora nosotros o sea el pueblo es el que dice que es lo que quieren que se pinte al artista forráneo que viene a pintar y lo toman como propio lo comprenden lo pueden transmitir a las nuevas generaciones y a los extranjeros que lo visitan porque ese arte ya es arte de ellos no es un mero querer autoritario sino un querer comunitario que produce la obra de arte de la cual se tiene pleno dominio que se expresa en esta confesión comillas para que a cualquiera que llega a visitarnos podamos explicarle lo que significa ese mural porque es nuestro en la llamada edad media europea en las catedrales góticas por ejemplo el pueblo rememoraba en los retablos bajo los los bajos relieves de los frisos y los vitrales de las ventanas la historia que todos conocían en las que el pueblo era educado en sus propias tradiciones era la obra de arte que reafirmaba la comunidad en su identidad lo mismo acontecía en todos los grandes monumentos históricos de la humanidad la modernidad arrebató a los pueblos coloniales la capacidad de auto expresión y en la colonialidad estética se ocultó lo que de propio tenía cada una de ellas y se exaltó la estética pretendidamente mundial occidental eurocéntrica los zapatistas indican un camino hacia la estética de la liberación que solo hemos bosquejado resaltando algunos aspectos de los tantos que habrá que desarrollar para superar el eurocentrismo en boga de las así llamadas historias mundiales de la estética y muchas veces también los tipos de belleza que se enseñan a los jóvenes en las escuelas bellas artes del mundo colonial la fetichización de la cultura europea y su estética ha producido así la muerte de otras estéticas que renacen sin embargo de entre las cenizas que se han mantenido vivas debajo del fuego colonizador habiendo ya expresado lo que aquí escribimos deseo realizar una última reflexión alguien podría objetar pero no puede soslayarse que haya miembros de una cultura que viviendo profundamente los gustos las reglas la experiencia de su propia estética comunitaria tienen dones naturales un oído una memoria acústica muy por sobre la media habiéndose dedicado apasionadamente de manera disciplinada en la técnica necesaria de manera no común lo que les da un dominio en la ejecución de la obra de su campo como por ejemplo en el arte musical o una percepción instantánea y profunda muy desarrollada para el color en el primer caso el músico en el segundo el pintor el sentido de la perspectiva la profundidad de los espacios el uso de la luz y la sombra y tantos aspectos necesarios para la pintura y además habiendo tenido un maestro de gran conocimiento y práctico en su campo estético lo que permite expresar la belleza arraigada en la de su pueblo lo que nos hace comprender la intención innegable de Kant en lo que él llama el genio pero situado en su caso sin referencia constitutiva a la comunidad como origen de su inspiración inspiración que no es sino el avivamiento coyuntural de la aicesis personal pero también de una aicesis emoción colectiva cultural popular popular lo esencial es saber dónde se encuentra el fundamento en el individuo solipsista o en la comunidad en la que vive y es educado el artista obediencial hay entonces dos posturas o la del genio que singularmente determina la creación de la obra de arte que se populariza en la comunidad posteriormente o la de una comunidad histórica en su estado latente pero presente que sabe oír atentamente esos latidos para otros inaudibles a fin de desarrollar en plenitud una obra que se que expresa el mismo al mismo tiempo la estética comunitaria pero también la realización novedosa original de mayor perfección de lo conocido hasta ese presente por un pueblo el que al sentir e interpretar está co-representando el sentido común de una manera profunda que parte y admira la aicesis la emoción de la comunidad no puede sino recibir por parte de la comunidad el aprecio el aplauso del artista singular por su osadía y perfección siendo consagrado por el mismo pueblo como el mejor y el más coherente miembro en la comprensión y sensibilidad de la estética de la comunidad de esta manera nace el genio artístico singular expresión obedencial en un pueblo para llevar la aicesis la emoción estética y la hora de arte comunitaria a su pleno desarrollo Chopin el gran pianista polaco en su polonesa polonesa heroica un ejemplo eurocéntrico expresa al pueblo polaco en una coyuntura política profundamente crítica donde el genio celebra la percepción estética de la comunidad perseguida y sufriente y la obra de arte nutre a la comunidad para vitalizarla como hiperpotencia estética la estética no es solamente una potencia estética o es decir que puede producir esa vibración y tono de la sensibilidad de la belleza sino que al mismo tiempo puede ser causa de una acción y entonces toca hilos del patriotismo polaco que ha sido ocupado por los rusos y por los alemanes y prácticamente ha desaparecido el estado polaco y en la inexistencia política de Polonia un artista afirma la nacionalidad polaca en una obra de arte musical que toca las vibras fibras de la sensibilidad del polaco y le hace recordar que la patria está ahí debajo de la ocupación de extranjeros y entonces se transforma una especie de himno nacional de enorme belleza y dramatismo el genio nace desde el presupuesto de la estética comunitaria y es su consagración siendo siempre la sede ontológica y el actor protagónico el pueblo lo mismo como potencia creativa estética valga casi al final de esta hipótesis y este curso volver sobre el paradigma de la liberación que muy resumidamente podría expresarse así en un primer momento dado un sistema mundial iniciado iniciado en 1492 donde la oposición modernidad colonialidad es constitutiva de ambos términos de la relación modernidad no se comprende sin colonialidad y este sin modernidad la modernidad ha pasado por ser el sistema vigente estético hegemónico que como el ser parmenídico se afirma ante el no ser el sur negado desde hace cinco siglos pero toma ahora conciencia de sí mismo y entra en un estado de rebelión que anuncia el comienzo de una negatividad primero niega la estética moderna y comienza un movimiento descolonizador que se cumple en todos los niveles desde la epistemología estética a las prácticas a la protesta a la creación de la obra de arte en el sentido del kunst el arte como creación de lo nuevo pero al mismo afirmación de la vida oprimida de un pueblo sin embargo y es más necesario y el más necesario es el tercer momento que no es puramente negativo como Chopin sino un positivo creador emergiendo una nueva experiencia de la aicesis que se expresa en una revolución al nivel de las obras de arte de todos los campos superando así el fetichismo de la belleza moderna los románticos siendo eurocéntricos europeos expresaron sin embargo la crítica de la opresión del pueblo germano y le dieron el ánimo y un fiste escribe entonces el discurso a la nación alemana pero al mismo tiempo los grandes músicos románticos alemanes son profundamente nacionalistas a partir de la tradición del pueblo Wagner en los nivelungos vuelve a la tradición ancestral mítica del alemán que es un movimiento profundamente auténtico claro Hitler lo va a tomar por su lado y va a ser de eso la mítica del fachismo pero eso no tiene nada que ver con la importancia realmente de Wagner lo mismo que del Nietzsche crítico y de la exaltación del arte como creación novedosa claro que a su vez cae después en una exaltación de la dominación de los indoeuropeos y eso pues es el segundo Nietzsche que hemos de criticar sin embargo lo más necesario digo es el tercer momento que no es puramente negativo sino positivo creador emergiendo una nueva experiencia de la aices la belleza se muestra ahora como dije la realidad misma pero descubierta como origen de la vida pero en este caso como origen de la vida autónoma y libre de un pueblo y entonces la belleza se une al elan político y cultural de un pueblo poniéndose a la cabeza del proceso de rebelión y entonces por eso es creación y se expresa en una revolución al nivel de las obras de artes en todos los campos superando también propiamente el fetichismo de la belleza moderna e inaugurando la irrupción de diversas estéticas que comienzan a dialogar en un pluriverso transmoderno donde cada cultura estética africana asiática latinoamericana black negra en Estados Unidos pobres en Europa superando el fetichismo de la belleza eurocéntrica irrumpe diversas estéticas que plantean el pluriverso transmoderno donde cada cultura estética dialoga y aprende de las otras incluyendo la misma modernidad no se niega la modernidad ni Beethoven pero se la destituye de su pretendida universalidad y como hegemónica se le niega el que sea dominadora de las otras estéticas ecocídica la en la muerte de las otras estéticas una necroestética situada ahora no ya como universal sino como una particularidad muy desarrollado ciertamente pero no única ni propia por parte de los otros pueblos la estética de la liberación piensa esta temática y sabe que el camino hacia una estética futura pluriversal no universal por imposición de la estética de una sola cultura dominante significa una sinfonía una musicalidad articulada de muchas expresiones culturales y musicales en diálogo y que mutuamente aprende una de otras respetuosa de las distinciones analógicas de cada una que es distinta a las otras y así proponemos como proclaman los zapatistas en otro horizonte político otra estética es posible y hay que crearla porque está dada pero hay que desarrollarla porque está en el pueblo hay que hacerla florecer y luego ya para terminar estudio las relaciones entre el campo estético y los otros campos y muestro entonces las mutuas determinaciones porque la estética va a tocar todos los campos de la existencia humana la política la economía la ética la ontología la lógica pero también la vida cotidiana el arte la vida familiar la vida a todos los niveles y entonces el campo estético cruza los otros campos y eso yo lo represento en un esquema allá el esquema el diagrama 3 ahí abajo y ustedes pueden consultarlo en la obra de las 7 tesis quería mostrarles el libro 7 ensayos sobre la filosofía de la liberación y entonces la el campo estético va a atravesar primero como aicesis y como estética natural una teoría natural de la estética pero luego como obra de arte va a atravesar toda la filosofía y la teoría de la cultura y entonces ahí tenemos dos intercepciones pero después también la estética va a atravesar no solo el campo teórico sino los campos prácticos y va a atravesar el campo político y ahí va a determinar la belleza natural del campo político o la belleza utilizada a los fines de la política de una manera ética o de una manera abusiva y dominadora en fin va a haber una cantidad de intersecciones con todos los otros campos y ya he dicho algunas palabras sobre ese tema quiero terminar el curso con unas pequeñas reflexiones finales la última reflexión hacia el futuro de una estética de la liberación si la ética juzga la existencia humana desde la pretensión de justicia o injusticia de la vida humana comunitaria si la política tiene la responsabilidad de gestionar los medios prácticos para la realización de esa vida si la economía tiende a proveer las mediaciones materiales de esa vida en la producción reproducción intercambio y distribución de los bienes para la vida la estética es la experiencia gozosa de la vida los clásicos hablaban de fruición fruición significa gozo significa gustar y entonces la estética como experiencia gozosa de la vida es la alegría la felicidad y la belleza como fin como supremo modo de existir del viviente humano y por eso entonces tocamos acá los límites por ello la muerte no enturbia su acontecer y como dice Ludwig Wittgenstein comillas la muerte no es un acontecimiento de la vida pensamos vida y muerte pero la vida la muerte no es un acontecimiento es el fin de la vida lo único que existe es la vida la muerte no es el contrario es el fin de la vida por lo tanto no es un acontecimiento sino la negación de la vida y por eso que la estética determina por ser el contenido permanente de la vida como felicidad y alegría de la misma vida mientras se la viva vive en el presente como eternidad el vivir el presente es tocar a la eternidad la eternidad es un presente cuyo límite es la exaltación de la fricción de la belleza que yo al mismo tiempo llamaría como lo santo lo santo como tal es aquello que no es un medio sino un fin y es la afirmación de la belleza en tanto capto la realidad como la fuente de la vida no como dice Wittgeschein Nomo como la ciencia que contempla como las cosas son en el mundo la ciencia ve como las cosas son en el mundo sino que saborea simple y solamente de que el mundo sea y eso le llama Wittgeschein la mística puede ser que la estética culmina con la posición de un mítico azteca que contempla la naturaleza como sagrada nexagualcóyotl que era rey y que era un sabio pero era sobre todo un místico y entonces el que queda ante el universo no preguntándose cómo es sino gustándolo de que simplemente sea o es decir enfrentando la realidad y proclamando esa realidad como el origen de mi vida en una fraternidad ontológica y esto lo piensa de sagualcóyotl pero lo piensa como ya he dicho y lo dice Antón O'Negre ese miembro de la ultraizquierda guerrillera italiana que fue preso en Francisco de Asís porque Francisco de Asís también vio en el universo las millones de estrellas y galaxias el esplendor de la realidad misma como origen de la vida y esa es la contemplación mística y hay que ver que Hegel al final de la lógica la gran lógica y de la pequeña lógica la enciclopedia y de la filosofía de la religión habla de un tal Dayal Hut Din Rumi que fue un místico sufí árabe maometano y cita Hegel a este místico en el siguiente texto contemplando lo más alto he admirado esa admiración sensible es la de la estética he admirado en los espacios una sola realidad y contemplando lo más bajo he admirado en todo la misma realidad la misma realidad y el maestro Écar y San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila a partir de los místicos musulmanes Teresa de Ávila era de una familia judía conversa y tenía una mística musulmana y lo mismo San Juan de la Cruz y lo mismo Sor Juana Inés de Nepantla la estética termina por gustar la belleza de la realidad toda y en una noche oscura con ansias de amores inflamada salió el ánima sosegada dice Juan de la Cruz en una noche oscura es la noche de los místicos sufíes musulmanes que impactan la espiritualidad española del siglo XVI y entonces la estética termina en la mística y después de lo cual no hay más que pensar hemos terminado un sistema para Schelling la estética venía después de la religión y la filosofía que era la culminación para Hegel la estética era superada en la religión y esta en el saber absoluto claro que el saber absoluto que era para Hegel la filosofía en realidad era la vida que contemplaba la vida misma por lo tanto era la mística también como en Schelling después de lo cual hay que guardar silencio dice Wittgenstein acerca de lo que no se puede hablar es necesario guardar silencio y contemplar la belleza del universo de lo que no se puede hablar hay que guardar silencio Wittgenstein y ahí termina la filosofía por eso que queremos hacer una estética de la liberación para cerrar un sistema filosófico que permanece abierto porque en realidad no es un círculo sino una espiral y una espiral que se amplía pero es un sistema en forma de espiral pero la culminación en la estética es acerca de la felicidad y la felicidad de una vida plena los que nuestros indígenas llaman la vida buena y la vida buena es por último la contemplación mística hemos terminado nuestro curso introductorio debemos escribir todo esto en un pequeño libro para que la filosofía de la liberación cierre el círculo o mejor de una vuelta a la espiral siguiendo otras vueltas que culminarán con la estética de nuevo terminamos por hoy y haremos un zoom donde habrá un diálogo entre ustedes conmigo a las 5 de la tarde pero como esta clase ha sido un poco más larga en realidad vamos a hacerla a las 6 nos espero hasta dentro de un ratito y hablaremos para cerrar este curso en un diálogo muchas gracias y hasta la próxima gracias